Y yo creo que, bueno, que siempre hemos sabido, pues, entendernos muy bien, tener un balance muy bueno. Es inevitable y se enamoró. Ha cosechado una antología no solo de éxitos, sino también de amores. Por eso, hoy te aviso y te anuncio a los hombres de Shakira. Ah, caray, eso sí me interesa. Oscar Pardo. Así es, chicos. Su primer gran amor fue Oscar Pardo, un joven colombiano a quien lo conoció cuando tan solo tenía 13 años y el 15. Eran vecinos. La relación duró dos años, pero no le quedó un buen sabor, pues llegó a su fin debido a una infidelidad. Sin embargo, Oscar ha revelado que rompieron por asuntos laborales. A él se le atribuye el tema magia. Oscar Ulloa. Años más tarde, la playa fue el escenario perfecto para que Shaki volviera a encontrar el amor. Sí, chicos. Y un nuevo Oscar apareció. Su relación fue una de las más emblemáticas de su natal Colombia. Él apareció en su videoclip, ¿Dónde estás, corazón? Sin embargo, éste decidió romper con ella justo en el día de San Valentín. Aquí nació el tema Antología. Y a pesar de que dicen que los años son sá... ¿Qué te parece? Me estoy poniendo nervioso. Gustavo Gordillo. Así es, amigos. Este fue un noviazgo corto debido a sus carreras en el ámbito musical. El joven pertenecía a la banda Poligamia. El amor entre los dos duró seis meses. ¡Tan poquito! Y dicha relación terminó por falta de tiempo. Además de que tampoco fue su noviazgo más conocido a nivel público. ¿Qué te parece? No lo sé. Tú dime. Osvaldo Ríos. Uy, todos de seguro recordamos al guapo galante Gata Salvaje. Sí, chicos, el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien también formó parte de los amores de la guapa Shaki en 1997. Dicho romance fue muy corto y criticado, pues afirmaban que Ríos solo buscaba colgarse de la fama de la intérprete de Loca Loca. Además de la diferencia de edad, pues ella tenía 20 y el actor 35 años. Teníamos planes de boda, habíamos visto casa y yo le dije no, tenía que volar. Finalizó Ríos. A sus 61 años, así luce el guapo Osvaldo. Aquí nacieron los temas Ojos Así. Y Moscas en la casa y Tú. Temas a los cuales el actor asegura que fueron dedicados para él. ¡Oh! Eso tuvo que doler. Antonio de la Rúa. Fue en el año 2000 cuando Shakira comenzó a salir con el hijo menor del expresidente argentino Antonio de la Rúa. Fue su relación más larga antes de Gerard Piqué, pues duraron alrededor de una década. Este se convirtió en su manager. Sin embargo, esta relación se tornó mediática tras su ruptura debido a que éste le interpuso una demanda por 78 millones de euros por su trabajo durante la relación. ¿Qué te parece? No está bien esto, ¿eh? Me enamoré, me enamoré. Gerard Piqué. Y sí, amigos, el Mundial de 2010 y al ritmo del Waka Waka fue la escena ideal para que Shakir diga me enamoré, pues inició su relación con el guapísimo defensa del Barça Gerard Piqué. Con él quiso 10 hijos e inició por el par. Su relación fue la más querida del mundo del espectáculo futbolero y tras 12 años juntos, lamentablemente la pareja se separó debido a una supuesta infidelidad por parte del español. No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. El himno inspirado, de acuerdo a muchos medios, es... ¡Te felicito que viene tú más! Chris Evans. Tras el anuncio de la reciente separación, a la diva colombiana le llegaron algunas solicitudes de nuevos admiradores. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Tal es como el guapísimo Capitán América y Superman. Pero de él te cuento en el siguiente punto. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Chris Evans, el galán más codiciado de Hollywood, es el nuevo pretendiente de Shaki. Y de acuerdo a una entrevista en la premiere del Last Year, el carismático actor manifestó, ¡Ella es espectacular! ¿Te gustaría verlos juntos? Henry Cavill. El grandioso Superman es otro de los héroes que gracias a este extracto en la premiere de Nueva York en 2015, donde la presencia de la barranquillera parece impresionarle, desató los memes e historias de amor que no se hicieron esperar en redes sociales. Sin embargo, lo cierto es que el guapo Superman ya tiene novia. ¡Por un demonio lo que faltaba! Natalie Viscuso e hizo un llamado a todos sus seguidores, alegando que está muy feliz y enamorado, a la vez que exigía respeto para su novia. O sea, a menudo héroe, tío. ¡Qué puto héroe! Pero bueno, chicos, cabe destacar que parte de los hombres de Shakira también están su padre, William M. Barak, sus hermanos y, por supuesto, sus pequeños Milan y Sasha. Oh, ¿acaso no son una ternurita? Cuéntame, ¿crees que Shaki vuelva a enamorarse? ¡Adiós, Bobby! ¿Con quién te gustaría verla? ¿Te han sido infiel alguna vez? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.